Una delegación de jueces y magistrados provenientes de Ucrania visitó el Senado de la República a invitación del legislador Julio Menchaca Salazar para fortalecer lazos diplomáticos con México. El legislador del Grupo Parlamentario de Morena condujo la visita de la delegación ucraniana integrada por 43 jueces y magistrados del Poder Judicial de ese país, encabezados por la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska. Las y los jueces magistrados de Ucrania acudieron a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realizaron un recorrido por las instalaciones del Senado de la República, donde asistieron a la sesión del Pleno en la Cámara de Senadores. La encargada de dar la bienvenida en el Pleno del Senado fue la presidenta de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero, quien refirió que a invitación del senador Julio Menchaca Salazar se recibió el grupo de jueces y ministros extranjeros. Al respecto, Sánchez Cordero afirmó que esta visita sirve para reiterar y mostrar el ánimo de cooperación y fraternidad que existe para con los poderes institucionales de diferentes países, con lo que se sostienen relaciones diplomáticas. Al respecto, el senador Julio Menchaca refirió que es un honor y un gran agrado ser anfitriones de distinguidos juzgadores en el Senado de la República. Sepan que estamos convencidos que es a través de la cooperación internacional y construcción de puentes diplomáticos con las diferentes naciones del mundo que la justicia será un imperativo y una verdad para todos los habitantes de la tierra. Encuentren en nosotros un poder legislativo receptivo, abierto al diálogo y a la cooperación necesaria para la impartición de la justicia en todas las naciones, aseguró el senador.